Clásico Orange County presenta Viernes 20 de Octubre Llegan por primera vez Los Hermanos Arellanos La historia terminó este viernes 20 de Octubre En Clásico Orange County Los Hermanos Arellanos Los Arellanos En un mano a mano con Banda Patrones Musical Banda Patrones Musical Banda Patrones Musical Este viernes 20 de Octubre en Clásico Banda Patrones Musical No te pierdas este gran bailazo Puertas abren a las 9 Damas entran gratis antes de las 10 Para más información al 714-349-6950 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!